Música Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de esperar Clandestino 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 En el silencio Clandestino 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 Caminando por el hall, el monasterio Medivay El padre Aurelio me instruyó, bienvenido a pasear Todo lo que veas de usted, se lo voy a regalar Me dijo el cura sin piedad Usted pudo llegar hasta aquí, y jamás podrá escapar Por fe calibró este mar Con la vida apagará Me había atrapado, en un espejo azul Que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón Quedé atrapado, quedé fundido En otro tiempo, en otra dimensión Cayendo, huyendo Están equivocados, maligno Mezquino, me grita un fraile bizantino Y en el río, la jauría De los frailes me seguía Me atraparon, me golpearon De regreso a la abadía Y en el patio del convento Exorcistas me gritaban No hay remedio No hay remedio A la hoguera No lo hagas No hay remedio 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 Te da Y a Dios mío